Es un día caluroso, así que vamos a hacer un mensaje breve, pero muy positivo. Es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, el presidente López Obrador de México. Tenemos una relación sobresaliente. Señor presidente, estamos conmovidos de saber que esta es su primera visita al extranjero desde asumir su mandato. Es un honor que su primera visita sea a la Casa Blanca. La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy. Y así como el presidente dijo hace unos momentos, la gente le apostaba en contra a esta relación, pero jamás ha sido más estrecha, más cercana. Estamos haciendo un trabajo magnífico juntos. Compartimos amistad, relación, sociedad. Nuestra relación se basa en confianza mutua, en respeto mutuo y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Con esta visita, el presidente López Obrador y yo hemos tenido la oportunidad de estrechar los vínculos que forjamos desde su apabullante victoria hace más de dos años. Una victoria a la que participaron el vicepresidente e Ivanka el día de su toma de posesión. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos. Y tanto usted como yo lo hacemos. La relación entre los presidentes de nuestros países se remite a la fundación de ambos países, incluyendo la presidencia de Abraham Lincoln y la presidencia de Benito Juárez. Ambos además se tenían gran estima, eran grandes amigos e hicieron mucho juntos. Estamos agradecidos que esta mañana el señor presidente López Obrador colocó una corona de flores ante la estatua de Abraham Lincoln. Fue una ceremonia bellísima. Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades. Y que la gente se ha hecho en el que 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 se